A ver mi Jesús, ahí te va el chile Chavales, hice un desastre un país Esto que tenemos por aquí ya es chile Miguelito ¿Qué pasó ricos suaves? ¿Qué dicen el día de hoy? Muchachos, ¡Eco! ¿Locos? El día de hoy, como ya lo vieron en el título del video Conoceremos la fábrica de Dulces Miguelito Este dulcecito en polvo, dulcecito tipo chamoy Que muchos de ustedes conocen Y si no son de México, les explicaré Por qué es tan importante en nuestro país Acompañados de sus carnalitos Estas deliciosuras nos sirven para preparar cosas como esta Yo estoy seguro que a muchos de ustedes se les está haciendo agua a la boca Tal vez es momento de que le den pausa al video Corran a la alacena o a la tiendita por unas papitas Si son mayores de edad por unas cerbatanas, por unas cervezas bien elobias Porque este video tendrá exceso de deliciosura y no quiero que anden con la boca hecha agua todo el video Vamos a ver cómo se hace Antes de entrar a la fábrica es muy importante utilizar toda nuestra vestimenta de protección Que estará en nuestro locker Y este, como podrán ver, es el locker Miguelito de El Rico Suave De tu tío, el tío Siluetas Tal vez sea el locker de alguien más Y lo corrieron para poderle poner El Rico Suave Vamos a ver qué hay por dentro ¡Halala! El casco de Miguelito Tenemos una mascarilla como la que utiliza Bane antes de ponerle una madriz a Batman Una... ¿Qué es esto? Es una balanclava Como si saliendo de aquí quiero ir a chacalear un oxo Tenemos una faja de seguridad para cargar cosas pesadas No podía faltar el cubrebocas de Miguelito Uy, me quedé un poco pequeño Mis orejas están así Son como la aleta feliz de Dumbo De Nemo Este es momento de dejar la grasa Para usar la bota táctica La bota de protección Ya tú sabes, ma Ya vamos a entrar suave a la abuana sanitaria Una vez cruzado ese misterioso túnel Encontraremos toda la diversión Chequense nomás para entrar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tienes que pasar por el sensor que tiene detección facial O tu huella ¡Ulala! Aquí tenemos que completar el proceso de limpieza para poder entrar Una vez en la fábrica Debo de confesarles que huele delicioso De verdad siento que estoy como en una película Como que ahorita va a salir Charlie con sus umpalupas Miren, estos sobrecitos tenía años que no los veía Desde que era morro y partía piñatas no veía uno de estos Estos sobres son ricos, ¿eh? Intenten no comerse el papel Aunque es delicioso mordernos Justo ahora estamos en el laboratorio de calidad Aquí se checan los productos cuando llegan a la fábrica Y antes de que cada lote salga a la venta Para asegurar que todos los productos sean de calidad El día de hoy, como les dije Únicamente vamos a hablar de este chilito Vamos a ver los ingredientes que necesitan Me siento en un video de la Costa's Bakery Para preparar el chilito miguelito original Necesitamos antihumectantes Esto como lo dice su nombre va a hacer que no se ponga chicloso Que no se humedezca Que pueda durar un buen rato en la estantería También necesitamos azúcar Ácido cítrico Este es uno de los ingredientes favoritos de mi esposa Necesitamos también chile guajillo Ellos reciben el chile guajillo en esta presentación Lo procesan en otra planta Y aquí llega en polvo como podemos ver en este bebé También necesitaremos sal Y no les puedo decir las proporciones y las cantidades Porque puede que algún listo en su casa diga Perfecto, ya me sé la receta de chile miguelito Mi mentalidad de tiburón va a decir que emprenda una empresa de chilitos Que si hago mi marca le podría poner Juanito Y el eslogan sería ¿Ya probaste el chile de Juanito? En esta fábrica no solo se hace el polvito tradicional También se hacen los polvitos de colores y sabores diferentes Las paletas con formas de frutas y verduras como la de piña La de sandía, la de mango y la de elote Si tu favorita no es la de mango Cortalas porque en este momento vamos a dejar de ser mejores amigos La raqueta enchilada que es la favorita de todas las tías Y el polvito sazonador normal El que no sabe tanto a chamoy El verdecito Pero el día de hoy como les dije Nos vamos a enfocar en el bebé que todos conocemos El tradicional, el miguelito azulito Con la ayuda de ese super perro montacargas Que miren se ve pequeño Pero miren hasta donde llega Acabamos de subir sal Sal cisne, sal refinada y yodada Porque vamos a pasar al cuarto de mezclado A donde la magia comienza Aquí no mentimos Vaya que se usa mucha sal Se usa mucho ácido cítrico Mucho chile Esta suave posiblemente sea la mejor marca de chiles que exista en el planeta Chile rico Oye te gusta el chile rico Si le pusiéramos aquí suave estaría mucho mejor Los dueños de chile rico Ahí les dejo un buen consejo Y tenemos por allá costales y costales Va la mezcla Para empezar vamos a colocar los costales de las materias primas en la mezcladora Mi carnal está cargando un costal de azúcar en este momento Como de cuantos kilos 50 kilos 50 kilos Pero estás mamey Te lo aguantas Ese es el azúcar ¿Cuál es la otra que necesitamos? Aquí tenemos el azúcar La azúcar como diría Celia Cruz Que en paz descanse Azupiter Acabamos de ponerlo en la mezcladora Después del azúcar ¿Qué se pone? Flores y muchos colores Chile Chile, sal y ácido cítrico Llegó el momento en el que el tío Bertunga se va a poner a trabajar Porque ya demasiado hacerme wey detrás de la cámara Se ven pesados esos costales Pero no hay fe Hermano, un costal le sale en cada brazo Porfa No es cierto No, no, no No es cierto A ver Ponme otro Ponme otro No es cierto, te engañé Te la dejo caer Ahí va Ándale cabrón No, ya hice un desastre No Espera Se me está yendo por atrás El tío Miguelito estaría decepcionado de mi desempeño Se me cae un poquito de sal Pero bueno No importa, ¿no? Que esté un poquito menos salado Está pesado Está pesado Es muy importante que en esta zona Utilicemos este tipo de cubrebocas Porque como estamos trabajando con polvos No queremos que se nos polve la nariz 40 kilos de puro chile guajillo A ver, mi Jesús Ahí te va el chile Chale, hice un desastre otra vez No Opa Jesús Para llevar unos minutos trabajando aquí ¿Dejo caer bien el chile o no tanto? Me duele casi ¿Sí? Continuamos con el ácido cítrico Este entrenamiento está mejor que la preparación Para la pelea contra Facundo, güey Yo creo que si me vengo a entrenar aquí Sí le voy a ganar esa pelea al Facundo, ¿no? Seguro, ¿no? Venga Esta enorme máquina de por aquí Le conectan un costón Y la llenan de polvo Más de 40 kilos de pura sabrosura Ah, cabrón, sí pesa 43 kilos Hoy estamos a 23 Del 01 Del 2021 Carita feliz Esto que tenemos por aquí ya es chile milladito Hola, delicioso Wow, me gustaría meterme a nadar aquí, güey De verdad podrías meter todas las frutas que haya En este costón Y todas te quedarían deliciosas ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! Ya que tenemos el polvo preparado Nos venimos a esta máquina que tenemos por aquí Y aunque el proceso de empaquetado lo hace una máquina Se sigue necesitando de una persona que llene manualmente la tolva Estos son los costales que acabamos de preparar Y tienes que servir el polvo en esta tolva que tenemos por aquí Con mucho, mucho cuidado Porque si se te cae un poquito de polvo aquí Se para por completo el proceso Ya que estarías ensuciando la máquina Y no queremos parar esa producción Deseenme suerte Voy a practicar la mano menos nerviosa de todos los tiempos Uy, tengo miedo, eh La neta es que sí tengo miedo Mira, si no lo llenas demasiado Es muy difícil regarla Y manualmente tenemos que llenar esta tolva de por aquí Déjale Una más, una más Lánzalo, lánzalo, que toque tu codo No, que no toque el codo Una vez en la tolva Lo van acomodando en cada uno de los sobrecitos Pero chéquense, las bolsitas no vienen hechas Es un papel plástico como con el que forras tus libretas Entre el polvito La máquina lo compacta Y lo convierte en una de estas bolsitas Que fueron la primera presentación de Chiles Miguelito Después pasa por aquí Y como pueden ver Sonia manualmente está llenando las bolsas grandes ¿Cuántas van en cada bolsa, Sonia? ¿Cien? 101, hay que ponerle un pilón Un pilón, mira Este lleva pilón Y ese también Si tu bolsa tenía 101 bolsitas Dale gracias al tío Rico Suave Y a Sonia que se está rifando Pa, 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 pa Uno tras otro, uno tras otro Acabamos de ver las bolsitas Ahora vamos a conocer el producto más vendido Que es el empaque de 250 Por aquí llegan las botellas Se tienen que acomodar manualmente Las colocas por aquí Ya que están en lavanda Entran a esta zona Para ser llenados de delicioso chilito Una vez llena la botella Esto es lo más divertido Tenemos aquí a Candelaria Que les está colocando las tapitas Para que lo pueda servir Pero mira que divertida Las tapitas son una carita feliz Candelaria Tienes muchas tapitas felices Hay mucha felicidad en esa bolsa La colocamos por aquí Para que Yasmín le coloque la tapa final Yasmín esta solo se pone como por encima ¿Verdad? Así nada más Por encimita Porque esta máquina que controla Juana Se encarga de taparlo super fuerte ¿No? ¿Cómo es? A ver, podemos ver como la activas ¡Upa! Metes la botella que solo tiene la tapita Pisas para que suba Y ese rodillo la sierra con mucha, mucha candela Después la máquina que controla Fernanda Se encarga de ponerle las etiquetas Mira, la botella llega sin nada Y va a salir de aquí Siendo una hermosa mariposa Y después todo muy bien La botella muy bonita Pero le hace falta un tatuaje Un tatuaje que diga Qué número de lote es Y cuándo se va a caducar ese producto Y esta de por aquí Es la máquina que le pone el lote Para comprobar que también tatúa esta máquina Tal vez me voy a tatuar el lote Y la caducidad en mi mano ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Guau! ¡Tengo un lote! Hermanos, tengo un número de lote Pasaría mi brazo Pero tal vez eso sí sea ilegal Y al final Tomamos estas botellitas Para colocarlos en las cajas Sellar muy bien Las cajas de fábricas Miguelito ¿Qué le estás escribiendo ahí? La fecha Ah, la fecha ¿Quieres ver la fecha? Aquí la tengo también, ¿eh? Ok Ahora sí se te olvida No, no veo Y ya que tenemos la caja La colocamos Sobre nuestra tarima Y vamos a llenar Uno de los trailers Que transportarán Todo este producto Justo ahí En este trailer Solo va a caber Una de estas ¡Hulala! Nos vamos a llevar Una ración de dulces Miguelito A casa Porque vaya que nos gusta Ese polvito, ¿eh? Ahora sí Vámonos Y después de la fábrica Ya les enseñamos Cómo se prepara El dulce Miguelito Pero los traigo rápidamente En otra locación Completamente diferente A el paraíso De las personas Que les gusta El chile Miguelito Esta es la tienda La tienda oficial De chile Miguelito Es como esas tiendas De... Pues como de Disney Que entras Y todo es de Mickey Mouse Aquí todo es de chile Miguelito Y también tenemos A sus amigos De Chochi Boys Este es el dulce favorito Bueno, era el dulce favorito Del cochiloco En paz descanse Tenemos dulces Miguelito Sobres Pero los traje A esta colorida tienda Porque les voy a enseñar A preparar Unas deliciosas recetas Que son lo más común Lo más típico Que hacemos en México Con el chile Miguelito Vamos a comenzar Con lo que posiblemente Es la verdura Más aburrida De todos los tiempos Pero la creatividad El ingenio del mexicano Decidieron convertirla En una deliciosa paleta Así es Esto que tenemos por aquí Es una jícama Pero cuando le insertas Este palito Y le pones Estos deliciosos bebés Se convierte En una jí Caleta Esto es como un video De Acostas Bakery Ya me super lavé las manos Tomas tu jícama Le metes un palo Seleccionas tus sabores favoritos De chile Miguelito Muy necesario el chamoy Porque con esto Se van a pegar los polvos Se la dejas caer por aquí Lo esparcimos Yo le voy a colocar Este que es mi favorito Pero como no es tan picosito Vamos a ponerle también De el sazonador Y para ser la más atractiva Para los chavos Para la chaviza Vamos a ponerle Miguelitos de colores Este es el Miguelito azul A ver Un poco azul Un poco verde Y un poco roja Como la bandera de Azul, verde y rojo Está bien Tal vez no te hacen prueba De geografía La empresa Miguelito Para contratarte Como es México Le vamos a poner el águila Que va a ser de tamarindo Ahí está ¿Qué hubo? Vean lo que nos acaban de traer Esto es lo más delicioso Del planeta Una paleta de limón Puede ser Holanda Puede ser Nestlé Puede ser la marca que quieras La pasas por el chilito Definitivamente yo no tengo Buena técnica Por eso yo no tengo Un blog de cocina Pero el resultado final Es igual de delicioso Si lo tuyo es ser fitness Es ser saludable Es comer sano Te recomiendo que le pongas El chilito que pica Un poquito de limón Y papi Estamos ready Esto que tenemos por aquí Es el chamoyazo También es de Miguelito Este producto La verdad Yo no lo conocía Pero creo que es genial ¿Eh? De esto Se me está haciendo agua la boca Esto está completamente listo Para que tomes tu vaso cervecero Vamos a ponerle un poco de chilito ¿Se le pone el chilito aquí o ya? Sí, un poquito, ¿no? Mira, cómo no Un poquito del tradicional también Cómo no Y chécate nomás Uff Uff Posiblemente los alemanes Que estén viendo esto Van a decir Qué chingados le hacen A la cerveza en México ¿Por qué la llenan de chamoy? ¿Cómo no se te va a antojar esto, güey? Mira Uff Uff Posiblemente la serví horrible Pero para finalizar Le vamos a poner De decoración únicamente Uno de estos manguitos encherados Esto yo lo llamo Pasar de ser una simple cerveza modelo A ser una tremenda obra de arte Si son niños Se pueden preparar sus jicaletas Los papás o los mayores de edad Se pueden preparar su cerveza O esta belleza que tenemos por aquí Vasos de shot Los colocas Les das unas buenas vueltas Y les colocas Lo que posiblemente sea La bebida más deliciosa De todos los tiempos Y un canto de sirenas Cuando abres esta botella ¿Dios eres tú? Este solo va a ser de demostración Porque vengo manejando Y hay que ser responsables Solo vamos a hacer como en las novelas Que pretendes que tomas de tu bebida Miguelito Mezcala Lerón No hay mejor combinación Si los dueños de marca Miguelito Están viendo esto Deberíamos de llegar a un trato Para que en cada caja Venga un botecito De Miguelito Pequeño Una mezcla de tamarindo Con el que pica Con sal de gusano Así incluido en todas las botellas Para que sea 100% mexicano papi Bueno suaves Eso fue todo por el video de hoy Muchísimas gracias A toda la gente de Fabricas Miguelito Que nos abrió las puertas Nos dejó compartir su trabajo La verdad es que lo que se revientan Día con día Es digno de admirar Para poder tener una botana deliciosa Muchas muchas gracias a todos Por haber visto este video Si quieren ver algún proceso diferente O les interesa Como es la vida En diferentes trabajos Escriban allá abajo Cuáles son Eso fue todo por el video de hoy Nos vemos hasta la próxima Pura 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 que Pura sabrosura Pura sabrosura Que paso Pura vida Que es eso Este dice México Y ese Pura sabrosura